Mi mamá se compró un celular Y en mi casa, en mi familia, estamos sufriendo todo ¡Miguel! ¡Veniste a la casa! ¡Dime! ¡Enseñá a hacer el WhatsApp! Yo paciencia, de profesor de yoga, imagínate, llego y le digo Mamá, listo, te enseño, dale, dale, dale Y ella apurada, ansiosa Me metí el dedo en el ícono verde ¿Qué es ícono? En el logo verde ¿Qué es logo? En la redondelita verde, le metí el dedo índice para señalar ¡No me tratás como boluda! Listo, mamá, disculpá Entró Y mi vieja tiene tres contactos, los tres hermanos ¿Entendés? Mira, estos son tus contactos, mamá Vos elegí uno de los hijos Apretás y le mandás un mensaje Ah, ¿yo les tengo que mandar? ¿Por qué no me mandan ustedes a mí? Me tienen olvidada y agradezcan que no me encuentran muerta en un hospital Listo, mamá, yo me tengo que ir ahora Pero yo subo al taxi Y yo te mando algo y vos me contestás, dale Bueno, salgo del taxi y yo Hola mamá, carita feliz Te mando Mi mamá, escribiendo Escribiendo Bueno, ya En línea Escribiendo Manda J.K.B.A. Me llama ¡Miguel! ¡Esta mierda no anda! No mamá, si anda Lo que pasa es que vos todavía no lo... ¡Sí! ¡Vos no sabés enseñar! ¡Vos no me tenés paciencia a mí con la paciencia que te he tenido yo cuando eras bebé y te cagabas y te meabas y chuñabas! Y yo limpiaba todos esos líquidos cloacales Pero sabés que eso es el hijo más pelotudo que yo tengo Y le voy a pedir a tus dos hermanos que son mejores Así Mi papá no era así Mi papá era un tipo cero verborrágico que no hablaba Mi viejo se murió y no le conocí la voz Mi viejo, él te manejaba con la mirada Él estaba sentado en la mesa Me acuerdo que él llegaba y estábamos todos calladitos así Porque es increíble la brecha generacional que hay, ¿no? Porque antes los padres eran así, respeto Ahí viene tu papá, venía Rambo, boludo ¿Vos no sabés quién es? Entonces, todos sentaditos así Él se sentaba y cuando quería algo Por ejemplo, ponía la tele, ponía la tele y ponía dibujito para que veamos nosotros ¡Sí! ¡Mierda dibujito! Yo me crié con noticiero, muerte y destrucción, nada más ¿Qué más importante que el amor en la familia? El dinero, obviamente Siempre, siempre el dinero Mis viejos discutían toda la vida por el dinero, por la guita Y yo me acuerdo que mi mamá para atraer el dinero tenía el elefante de la fortuna ¿Se acuerdan? Ese que estaba así, el elefante Con la trompa y el billete de mil australes Mirá qué antigüedad Para los millennials, la tienen adentro Billete de mil australes ahí El elefante de la fortuna, no sirve pa' mierda Pobre hasta el día de hoy, ¿entendés? Nada Igual que el gato pelotudo ese que hace ¿Quién se hace rico? El chino que la hace, se hace rico, ¿entendés? Porque estás ahí Y vos sabés que yo una vez le hice mierda a un elefante de la fortuna de mi mamá Porque robándole para ir a jugar al Pac-Man, ¿sí? Millennium, sácate Cae el elefante y mi vieja sale de la cocina ¿Entendés? Se limpia el repasador acá Porque tenía el... Se limpia y me empieza a perseguir a la vuelta de la mesa Y me perseguía a la vuelta de la mesa Y no se cansaba más, le dije Era Usain Bolt persiguiendo, no se cansaba más Entonces yo qué hacía Salía y le esperaba así en el medio de la calle Porque en mi pueblo allá en Famayá, Tucumán, Argentina Yo soy del interior, del interior, del interior Soy el inferior del país, me siento, te juro Y vos sabés que yo salía y le esperaba así Un aplauso del interior del país ¿Por qué yo en el medio de la calle les podía esperar a mi vieja así? Porque no pasaban autobodo, dormía la siesta, cagaba, me daba, no importaba En el medio de la calle no pasaba nunca nada Jugaba la pelota, todo ahí Y yo le esperaba así porque yo no sabía si iba a correr para allá o para allá Entendés, porque mi vieja cuando salí te perseguía Era un velociraptor Te juro 60 kilómetros por hora corría la gorda Vos no sabés lo que era Entonces ese día la estaba esperando yo así Y sale mi vieja y había vecino ¿Qué tal Don Chicho? ¿Qué tal Don Ia Marta? Me miraba a mí, activaba la voz de Batman y me decía Ya te voy a agarrar, hijo de puta Y yo decía Bueno, son las 10 y media de la mañana Vuelvo a las 2 y media Para comer, comemos ahora nosotros en familia Y mi mamá se va a olvidar La mamá no se olvidaba porque la mamá en mi época tenía dos funciones Hacer la comida y ya se me caga, nada más Entonces yo paloma, volví a las 2 horas y media Y mi vieja estaba en la puerta Batón a cuadros, no me olvido más Manitos atrás Sonrisa falsa de la Mona Lisa Portoncito abierto Para que pase libre Y yo decía Ay, mi mamá me ha extrañado No Mi mamá no me había... Yo te voy a explicar Nosotros en la puerta teníamos un sauce llorón El sauce llorón es un árbol que es una fábrica de varillas El sauce le hablaba a mi mamá Le decía Córteme, doña Mari Córteme Entonces yo dudando de las 2 manos atrás de mi vieja Le hacía un zoom al hombro izquierdo a mi vieja Y de aquí le flameaban 2 hojitas de sauce por detrás Y lo que es la naturaleza Porque yo veía esas 2 hojitas Y me afectaban el sistema nervioso central Y yo al verle decía ¿Qué tenía atrás? Nada, pasá ¿Qué le voy a contar al papá? Doble cagada, te va a pegar, pasá Entonces Entonces yo quería ¿Yo qué hacía? Yo quería saber el largor y el anchor de la varilla ¿Entendés? Y para eso No tenía la visión de Riot X de Superman Sino que Yo le mandaba A Maggie A Maggie Y mi vieja empezaba Esta es la gala Esta es la mitad ¿Entendés? Entonces yo hacía Dos amagues Y pasaba Y mi vieja Splash Me dibujaba la camiseta de River acá Y yo seguía corriendo hacia el lavadero Y ahí me escondía Y yo decía ¿Ya será suficiente? Never Y suficiente Entraba mi vieja Y ahí en el lavadero juntos Cantábamos un tema de los nocheros Ese que dice Mamá Mamá Es tanto lo que tú me das Y me daba la hija de puta Y ella sentía culpa por lo que hacía Ella decía que la culpa era tuya por pelotudo Por hacerme enojar a mí Ella tenía una capacidad de la proyección de la culpa Que hoy yo como padre moderno no la tengo Yo soy padre moderno, padre culposo Sí, siento culpa por todo Yo a mis dos hijos Jamás Los toqué ni con el pétalo de una rosa Sí, al más chico sí le pegué un chilito el otro día Lo confieso Porque se estaba portando un poquitito mal La estaba escupiendo a la abuela Una bolude Pero vos sabés que me da la bronca Me da la bronca Y le digo Y me siento culpa, 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 culpa Mi hijo me mira como algo extraño Y yo le digo Papá, discúlpame, discúlpame El papá no es así, discúlpame Hasta el día de hoy No me acepta la disculpa el chico Por una boludez, digamos Y la más grande, la de 14 años Esa ya directamente no le puedo decir nada Absolutamente nada Cada vez que le reclamo algo Me dice No me diga nada porque te voy a denunciar Te voy a denunciar Y nadie, menores de familia Derecho del niño Me van a dar asilo político en Venezuela Te van a embargar el sueldo Y no me ve nunca más en la vida Y yo le tengo miedo Aquí entre no Yo la veo al levantarse a la mañana Y me... Mi señora me viene el otro día Mi señora me dice Che, hay que reclamar No, no, decirle Vos yo no me veas Se odia el pedo Encima, ahora se usa Las pendejas de 14 años Usan el pelo en la cara Para mí es la pendeja La llamada esa El otro día me dice Papá, mierda, mierda Pa, soy yo Yo creía que era seven days Estaba cagado de mierda Pa, te vengo a contar Me acabo de poner de novia Le digo, qué lindo 14 años con un compañerito El primer amor del colegio Y seguramente el amor de toda la vida No, pa No, no, tiene 14 años Un chico de 24 años Ah, 24 24, 24 ¿Y a qué se dedica? Es mecánico Y me habla en lenguaje mecánico Papá, por eso te vengo a contar ¿Cómo que te habla en lenguaje mecánico? Si me dice que tengo una carrocería divina Un chasis impecable Que estoy cero kilómetros lista para sentar Y como vos sabes de mecánica Te vengo y te cuento Ah, sí, sí ¿Qué le digo, pa? Decirle a ese infeliz Que si te quiere llegar Levanta el capó Para medirte el aceite Que yo le voy a cortar el caño de escape Así es, sí le digo Y lo peor de todo No sabe lo que le pasa a un amigo mío Los otros días Se le muere el padre O sea, el abuelo del hijo de él Soy un genio haciendo árbol ginecológico Se le muere Y uno como padre moderno ¿Qué hace? Que el hijo Le evita el sufrimiento Que no sepa Que no vea Que no escuche Que no se entere nada ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace? Lo agarra al niño Y le dice Mándalo a Tafí del Valle Tres días Le hace Tafí del Valle Un lugar de veraneo De Tucumán Lo manda tres días A Tafí del Valle Pasa el funeral Pasa el servicio Pasa todo Llega el niño Le dice al padre Papá, ¿y el abuelo? Abuelo, abuelo, ¿quién? El abuelo, pa Ah, no sabe la última De tu abuelo, hijo Se fue a vivir Aquella estrellita Que está allá En un viaje para siempre Sin maleta Abuelo puede saludar Todas las noches Eh, abuelo Él no te contesta Pero te escucha Mira la bolude Que le dice Cuando se ha muerto Mi abuelo Lo han velado En mi pieza Encima La tía de Catamarca Decía ahí en el velorio El alma va hasta nueve noches aquí Hasta que le recemo la novena Hija de puta Arruiname así Yo viví en la casa Chorizo Esa que tiene Pieza, 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 pieza Baño Interperie Vos salías meada En el invierno Se te congelaba el meo ¿Entendés? Y esa noche Esa noche que estaba durmiendo Después del funeral Pasaba el basurero Y yo me colgaba como gato El techo Mi abuelo José Lino Mi abuelo José Lino Él decía que tenía un nombre patriota Se llamaba José Por don José de San Martín Y Lino Por el Lino Nacional Argentino Buenas noches Muchas gracias